El rey de Portugal El rey de Portugal El pueblo agradecido por tan noble visita y tan magno acontecimiento Ofrece a sus majestades fiestas, agasajos y bailes Y los reyes se dirigen a ellos para transmitirle su alegría y la importancia de la unión que se va a producir Los équitos nupciales se dirigen al templo de Rocamador Con la ausencia de su padre el rey don Fernando, la infanta Isabel, acompañada de su madre la reina Y el rey de Portugal descienden desde el castillo a la iglesia ciperstal de Nuestra Señora de Rocamador Flanqueados por el jubiloso pueblo de Valencia de Alcántara Ya caída la tarde y teniendo por testigos a gran número de notables y a todo un pueblo Obispos y religiosos ofician un enlace en el que se depositó la esperanza sucinta De una unión de todas las coronas peninsulares bajo la persona de un mismo rey Los esposos saludan a los testigos En la escalera del gótico templo de Valencia se firmó una de las más bellas páginas de la crónica de la villa Y desde el alto los felices protagonistas del enlace saludan a todos los que el paso del tiempo Ha convertido en los testigos mudos de uno de los acontecimientos trascendentes en la historia de España y Portugal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La policía, el individuo Fue esconder el saco en el altar Fue un incensario a arder Y nadie notó El cheiro de un cicado que paraba en el aire La tía bambolina está en la mesa a danzar El abono capachín en torno al vinho verde El tío silentino no se cansa de barrar Y a banda, ainda mal, te consolou Señor de la banda, diga-me lá ¿No vi un saco blanco ahí? Él estaba allí, al pé del altar Si o vir é meu, devolva-me Señor de la banda, diga-me lá No vi un saco blanco ahí Él estaba allí, al pé del altar No vi un saco blanco ahí, al pé del altar No vi un saco blanco ahí, al pé del altar No vi un saco blanco ahí, al pé del altar Porque nos dé buena entrega de dinero Para mejorar la cena también No vi un saco blanco ahí, al pé del altar No vi un saco blanco ahí, al pé del altar No vi un saco blanco ahí, al pé del altar No vi un saco blanco ahí, al pé del altar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!